La inteligencia artificial vino para quedarse y en este vídeo vamos a ver con pocos pasos cómo podemos crear imágenes con un hiperrealismo increíble. Este vídeo forma parte de mi curso graduado de inteligencia artificial aplicada a Photoshop. Bienvenidos al curso de inteligencia artificial aplicada en Photoshop. Aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar enlace para que pueda acceder sin ningún costo. ¡Comencemos! En este vídeo estaremos viendo lo que es Firefly ImageDog, que es el nuevo modelo de inteligencia artificial que me permite crear imágenes con un hiperrealismo increíble a través de instrucciones que le generamos mediante texto. Lo primero que hacemos es para acceder a esta nueva plataforma es escribir en Google, amplio para que veas, firefly.adobe.com, que sería el enlace de la página web. Pero no vamos a trabajar directamente por acá, sino que le vamos a dar aquí abajo y vamos a ver esta novedad. Le dijimos probar ahora y ahora carga este nuevo motor de inteligencia artificial, donde podemos aquí escribir lo que queramos. Vamos a ver, algo también interesante y vaya la pena destacar, es que está entendiendo mucho mejor pues los demás idiomas, es decir que ya no estaremos limitados a trabajar solo con el idioma inglés, sino que también que nos está dando mejores resultados con el idioma español. Entonces vamos a ver, voy a escribir para que me genere una imagen perro jugando cartas. Vamos a generar, esperamos que cargue, en este caso estaría creando cuatro variantes y aquí yo puedo luego elegir si quiero que sea tipo foto o tipo ilustración y colocarle más configuraciones. Pero vamos a ver qué resultado me arroja. Y ahí está, muy bien. Pero vamos a ver si en una foto cómo se ve que es lo que yo quiero. Entonces fíjate que automáticamente elijo foto, amplio, pone esa nueva etiqueta, ¿verdad? Lo aplico otra vez y fíjate que ahora me va a generar otro resultado, pero ahora basado en una fotografía con el mayor hiperrealismo posible. Esperamos que caiga igual otra vez. Señores, y el resultado es increíble. Puedo elegir cualquiera de estos cuatro resultados y miren cómo mantienen los detalles de luz. Mira cómo aquí hay una fuente de luz y cómo incide en el perro, la forma que agarran las cartas, la sombra, cómo todo está bien dispuesto. Eso es increíble. También, si yo gusto, puedo hacerle configuraciones. Trabajar con la intensidad, el estilo. Si lo de aquí más abajo puedo aplicar algunos de estos efectos, composiciones, una composición en concreto, algún tono de color. Es decir que yo puedo, dependiendo las configuraciones que yo le aplique, ir consiguiendo resultados diferentes. Y estos resultados se estarían aplicando como si fueran etiquetas o libro acá. Es decir, que si aquí yo pongo con una configuración con poca luz, mira como aquí amplio para que veas, se coloca luz intensa, composición, primer plano, color y tono, tonos cálidos. Mira que todo esto se va a ver aquí colocando y de alguna forma como si tú le estuviera dando más intrusiones extra a lo que es esta inteligencia artificial. Bien, le damos a generar, esperamos que caiga y ahora me va a generar o me va a arrojar otro resultado muy diferente al que hemos visto actualmente. Ahí está. Miren qué interesante y se ve real, verdad, el tono cálido, primer plano, todo eso. De esto me gustó, bueno, me gustó este. Miren qué bien, miren la luz intensa, todo eso es increíble. Así que te invito a que aproveches ahora este nuevo motor de inteligencia artificial que tiene la plataforma para reflejar y crear imágenes con hiperrealismo increíble. Hasta aquí este video tutorial.